Quizás te mires mientras duermes Quizás no importa si no entiendes Quizás no habrá nada entre los dos Quizás te pidan que te acerques Tal vez con miedo al que no llegues Quizás te perdiste en alguno de tus sueños Pero solo y en el fondo de mi alma Yo te amo Quizás un día te tome las manos Y te besen las mejillas Como un niño enamorado Por primera vez Quizás yo ser tu príncipe encantado Como en un mundo de nada Yo siempre estaré a tu lado Cuando despiertes Quizás descubras lo que siento Quizás me aceptes si lo intento Quizás se nos diga Mientras te miro durmiendo Pero solo y en el fondo de mi alma Yo te amo Pero solo y en el fondo de mi alma Yo te amo 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 Yo te amo